Permíteme predicar, estoy acabando. Y Jesús está con los discípulos. Y Jesús le dice a los discípulos, papi, vamos para esta mano domino aquí. ¿Qué pasó? Me entró un BBP. Cuando Jesús le dice el... el Bradbury, así es, Bradbury. Y porque hay gente que quiere ponerle nombre a esa cosa. Es el mismo Bradbury, varón. A este canal le dicen like. Lasto. Eso es la misma batalla, como quieras. Una caja cuadrada que te ayuda a venderse para allá. Cuando Jesús le dice el BBP, dice Jehová de los ejércitos, tu padre y tu amado. Y Jesús le contesta para atrás, le escribe, dime papi, que es lo que es. Y cuando le contesta, Jehová le dice, suelta el domino. Móntate en la yola, porque hay que hacer algo del otro lado. No me entendieron, parece. Jesús podía estar en lo que estaba, pero cuando el padre lo necesitaba, estaba disponible. Pues hay gente que hacen cosas, y cuando el padre lo solicita, nunca pueden. Están tan ocupados, que lo último en su vida es Dios. Hay que ir al culto de oración. Yo no puedo, tengo clase de noche y tengo tarea. Probando veces a la semana. Y nunca tienen tiempo para lo de Dios. Si tú quieres bendición, tienes que dedicarle tiempo a la presencia de Dios. Y de un momento a otro, están aquí todavía. Están aquí todavía. Cristo, ya estoy terminando los amigos, porque no se me vayan. Mi madrina no se me duerma. Oiganme, ya estoy terminando. Me quedan como siete, ocho, diez minutos. Cuando Cristo se monta en el barco, ¿están aquí todavía? Alguien me pudiera prestar. No está bien, quédense, quédense. Y posiblemente cualquiera de los discípulos comenzó a remar. Pero dice que cuando remaban, tan pronto cogieron la yola, se desencadenó. Cuando algo se desencadena, es porque estaba encadenado. Hay cosas que no se van a desencadenar hasta que tú no te montes la yola. Mientras tú eres común y corriente, fuera del lago, tú nunca serás un problema para el diablo. ¿Cuándo te conviertes en un problema para el diablo? Cuando pones en pie en la yola y decides moverte al otro lado. Allí comienzan a tomarte en cuenta. O tú puedes ser el que mejor haga los dramas en la iglesia. El que mejor haga la pantomima y el teatro. Pero el día que Dios te sacudió en una palabra, ya tú serás una preocupación para el diablo. Cuando Cristo se monta, se desencadena. Pero algo me llama la atención, quiero que le preste atención. Cuando la tormenta se desencadena, Cristo no se levanta a reprenderla. Dice que agarró un cabezal, se puso en la popa de la yola y se acostó. Se durmió. Pero ¿cómo es posible que en el momento que más te necesitamos te va a dormir? ¿Cómo es posible que en el momento que más necesitamos tu consejo tú te vas a acostar? Ay, ay, ay. Hay momentos que Dios se va a hacer dormido a ver qué tú vas a hacer con la situación que estás enfrentando. ¿Por qué razón? Ay, ay, ay. Porque el primer entrenamiento te lo van a dar con el entrenador. El segundo paso tendrás que darlo solo. Pero el entrenador estará casi. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo el taller de manejar carros, en la primera vuelta que me dieron el arrozón, el hombre me llevaba ahí. Pero yo no sé que los carros de entrenar para manejar tienen dos frenos. Uno para ti y otro para el que te esté entrenando. Pero el que te va entrenando hace como un descuido como que no está pendiente. A ver qué tú haces. Algo me llamó la atención. En la segunda vuelta que estaba dando en la rotonda en el entrenamiento, aceleré de golpe, pisé el acelerador en vez de frenar. Y no iban a contrallar con la pared, pero él frenó él. Los carros no tienen dos frenos. Tienen un solo freno. Pero Dios es el entrenador. Y aunque tú crees que los frenos tuyos son los únicos que están de emergencia, Dios tiene unos frenos preparados por si tú rebalas. Hay que, hay que tienes que la bala. Y Dios tiene frenos preparados para que cuando el diablo te quiera hundir a el frenar de la mano derecha. Juan Alberto, eso no es lo más fuerte que los frenos del que maneja están a la izquierda. Pero los frenos del entrenador están a la derecha. Y alguien tiene que alabar la gloria de Dios. En otras palabras, Dios se siente a la derecha. En otras palabras, cuando él mandó a Pedro a tirar la red, le digo, tira a la derecha porque a donde yo me siento hay frenos, a donde yo me siento hay protección, a donde yo me siento hay prosperidad, hay abundante peces para tu red. Jesús se duerme y la Biblia dice que mientras Cristo está durmiendo, los discípulos dicen, bueno, te voy a dormir ya. Aquí hay que resolver. La Biblia dice que comenzaron a tirarlo todo para abajo. Ese es el problema entre Dios y el hombre. Cuando el problema se levanta ellos comienzan a tirarlo todo. Tiran el matrimonio, tiran los hijos, tiran la tarjeta de crédito, tiran el trabajo, lo tiran todo para abajo intentando resolver el problema. ¿No te ha pasado como a mí que muchas veces he hecho toda la diligencia tratando de resolver algo y uso todo mi recurso y todo se queda igual? Hay momentos que tú utilizas todas tus fuerzas y Dios dice nada voy a hacer porque el asunto no es que tú resuelvas, el asunto es que tú aprendas. Hay conocimientos que no vienen viento en popa todo, hay conocimientos que vienen atrás de lágrimas y sufrimientos, de calumnia, de gente que te levantan falsos testimonios y Dios te va a hacer pasar el dolor amargo pero aprenderá la lesión de lo que te quiere enseñar. No fue el que se levantó, no te esté defendiendo, deja que Dios haga lo que va a hacer. Ya termino y Cristo está montado y cuando Cristo está montado los discípulos tiran todo, galones de gasolina, boya, se había, tiraron todo, el ancla, se despojaron de todo y después que tiraron todo el mal tiempo continuó porque el mal tiempo no lo detendrá tu inteligencia, el mal tiempo lo va a parar cuando Dios se pare. Aleluya. Y cuando ellos tiran todo entonces van donde Jesús y le dicen mira tú, levántate, no tienes temor que perecemos. ¿Por qué razón ellos no fueron donde Jesús? Es la primera alternativa. El problema de mucha gente es que en su vida lo último es Dios. Hay bandos del brujo primero, bandos del satanista primero, bandos del que tira la carta primero, bandos del que lee la mano primero, coge pan de Walter pecado primero, bandos del que le pague de sufrir primero, arrancan y brincan y saltan y dan un brinco de Casablanca y los benditos números nunca salen. Ponen a Newca a las 4 de la tarde, cogen una libreta el 8 por allá, el 19 por aquí, el 35 por allá, dale la vuelta, da un brinco a una cruz y el que quede en el medio se sale. Y dan cruz, le dan vuelta y los benditos números nunca salen. Ahí está Casablanca que lo andan buscando para meter los presos de México y están aquí todavía. Aleluya. Porque mucha gente pone su confianza en las manos de brujería, en las manos del hombre lavado sea Dios y no ven resultados, en vez de sanarse se ponen peor, pero hoy se abre una puerta de bendición y Dios te dice déjame andar a mí que lo que es imposible para el hombre lo que es imposible para el hombre es posible para mí y Cristo. ¡Levántate! Mi hermano, no es posible ni lógico ni entendible que una yola partiéndose en dos pedazos, metiéndose de agua por todos lados. Un hombre va a estar durmiendo, no hay una cosa que moleste más que te echen agua durmiendo. Y a Jesús se le está metiendo agua por todos lados y él sigue durmiendo. ¡Ay, ay, ay! Tienes que entender que Cristo nunca estaba durmiendo. ¿Por qué nunca estaba durmiendo? Porque el problema estaba en el aire. Y el problema de mucha gente es que el problema está en el aire y ellos están peleando en la tierra. Y por eso nunca tienen victoria. ¡Ay! ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que tu lucha no entierra la lucha tuya en el aire. ¡Ay, ay, ay! Y por eso tú sigues peleando con tu vecino, sigues peleando con el pastor, sigues peleando con los diáconos, sigues peleando con los sugiere, porque piensas que ellos son que se han levantado en contra tuya, muchachos. ¡No son ellos! ¡Vale pa' arriba! Porque el que pelea los demonios y los demonios al sal de la chuleta. ¿Cuánta gente tenemos la chuleta en el mondongo, en la tirpita, en el entresijo, queriendo mover las cosas espirituales en la carne, muchachos? El diablo te va a llevar al espíritu. No, 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 no. Las cosas del espíritu se pegan en el espíritu, muchachos. Las puertas tuyas no están en la mano del presidente del concilio, muchachos. No fue que alguien, no. Cuando llegue tu tiempo, nadie te va a parar. Un día, tenía una campaña en Iway y alguien, cinco días de la campaña, llamó pa' Iway y le dijo a la pastora, el que tú piensas llevar es un corrupto, es un hijo del diablo, doble vida, es un maniático, tiene como diez novia. El hijo de un pastor y cada vez que llega una joven a la iglesia, él se la da. Me estaba orando en la iglesia y el teléfono timbró y la pastora me dijo, no hallaba que decirme y me dijo, varón, usted no va a poder venir a la campaña y qué pasó, pastora, tengo tres meses en ayuno llorando y me dicen, no, que la campaña de mujeres y usted es hombre y queremos traer una mujer. Digo, también pastora, yo era pastor de jóvenes cuando ese tenía muchos grupos de danza y de teatro y yo le digo, pastora, pero ya yo tengo todos los jóvenes entusiasmados para ir a danzar y me dice ella, ¿y qué hace? Digo, puedo llevar los grupos y me dice, sí, trae los grupos, yo te voy a ayudar a pagar la guagua. Agarré con mi dolor en mi pecho, agarré los grupos, lo ensayé y lo monté en una guagua. Cuando voy saliendo para el güey, la pastora volvió y me llama y me dice, no te voy a poder dar el dinero que te dije que te iba a dar porque a mí me dijeron que tu pastora es rico y él pagó la guagua. Digo, padre, ¿y quién diablo es que me está haciendo este lío? Sí, porque hay gente que no los usa a Dios. Ellos son discípulos del otro. Ellos todo lo que hacen es con el otro. Todo el que se levanta en contra de un unquido es un discípulo del otro. Todo el que levanta falsos testimonios en contra de un ministerio, aunque sea verdad, se está condenando su vida y se está convirtiéndose en un hijo del otro. Tienes que tener cuidado porque hay gente que tú lo criticas y el ching de unción que te queda se le pega a ellos. Cuando tú criticas a un unquido te consumes como un solvete. ¿Por qué razón? Porque un hombre con gloria es como una esponja, es como un magnérico que atrae las cosas y lo que tú criticas de él, el poco que te queda de Dios se le va a pegar a él. Cuidado con eso, predicadores y predicadoras y adoradores. Los que son de Dios, tú debes de cuidarle la espalda. Cuando llegamos al culto y la cosa se pone buena y la pastora me dice Marón, yo no sé si usted quiere pero quien iba a dirigir el culto no pudo venir, usted lo dirige. El diablo me dijo mira muchacho, de predicador lo vas a dirigir. No lo coja, digo, sí Satán, yo lo voy a coger porque como predicador iba a predicar un solo mensaje pero como el que dirige cada cinco minutos va a soltar un código. ¿Ustedes no saben que el que dirija dura más que el que predica? cuando me metí oye la sorpresa quien me hizo la calumnia fue una predicadora y para el colmo cuando buscaron la predicadora ella le dijo llévame a mí y cuando yo llego allá me la encuentro allá y yo ¿qué es lo que es contigo? y yo la miro así me dice ella me invitó digo no, tranquila a los veinte o treinta y cinco minutos de estar dirigiendo el culto el Espíritu de Dios vino sobre mí y me dijo llama las cosas que no son como si fuera cuando comencé a desatar la palabra de unción la gente a quince y a dieciséis sillas caían revolcándose por el piso comenzaron a vomitar todo tipo de resguardos en ese tiempo Dios me estaba usando de la unción de liberar los estómagos ese día liberamos en la dirección del culto dieciséis personas con problemas estomacales vomitando resguardos bolas amarillas todo tipo de maldiciones oiga bien cuando llega el tiempo de Dios honrarte y bendecirte nadie te va a poder detener mire hay gente que Dios le tiene un tiempo determinado para estar en el Evangelio cuando llegue ese tiempo no le van a encontrar sentido a la vida aquí todos los que saben en el Zoco saben que yo nunca fui malo pero tenía un espíritu no un espíritu nací con algo que le llaman yo bailaba mucho aquí la gente que me conoce en tía prima que me vieron yo bailaba hasta los anuncios yo era quien recogía la silla en la fiesta y se me metió un espíritu a los dieciséis y empecé a bailar salsa bueno Mari que Cristiana era mi pareja favorita y bailaba ya en envuelto y ya encondido de mi mamá que ya lo que doy ahora me iba para Romana a bailar para tú y yo y allá nos volvían en una diablura y brinca y salta y ya me estaba convirtiendo en un prospecto en mi edad de fogueo donde los jóvenes buscan trabajo allí a los dieciocho años nadie se dio cuenta que en el Zoco pero viviendo yo con mamá en casita de zinc allá atrás a las once de la mañana un catorce de septiembre alguien se metió en esa habitación se metió a las once de la mañana y me dijo el gozo que nunca has tenido yo te lo puedo dar decí ¿cómo voy a dejar el baile? yo me estoy preparando para ser un hotelero para bailar zanky-panky para conseguir una canadienza para irme para Europa y Dios me dijo vas a ir a Europa vas a ir a Canadá pero a llevar mi palabra vas a enseñarle a la gente apenas con cinco años de cristiano me monté en dieciocho aviones comencé a caminar y Dios me dijo lo que el hombre no puede hacer contigo yo lo voy a hacer hay mucha gente que cuando me convertí en septiembre dijeron vuelves a la pista en diciembre han pasado doce de navidad me comió el pollo Dios me comió el pavo pero he bailado mucho pero en la presencia de Dios Dios me dio familia Dios me dio esposa Dios me dio universidad o sea que yo no la iba a lograr en la poca vergüenza de esta vida porque cuando el hombre tiene un encuentro con Dios Dios le transforma la vida tú no necesitas un encuentro con Danilo Medina no necesitas un encuentro con un psicólogo con un psiquiatra tú necesitas un encuentro con tu creadora si él te encuentra el lamento se convertirá en gozo la tristeza es todo lo que necesita Ruth es conocer quién es el Dios que hace que tú comas quién es el Dios que hace que tú respires quién es el Dios que le hace que una vaca comiendo hierba verde de leche blanca Ruth quién es el Dios que hace que un pescado viviendo en el agua salapa tú comértelo tienes que echarle sal porque está desabrido quién le guarda la piel y los poros los peces para que no se salen alo estás ahí todavía quién le mete la semilla dentro del aguacate quién le echa el agua dentro al coco dime me lo puedes explicar ese que hace que tú respires sin cobrarte impuestos ni tampoco que te llegue factura ese es el Dios que tiene propósito con tu vida ese es el Dios que te hizo y hay gente que ignora la presencia de Dios pero yo le pregunto acaso no hablará el que hizo la boca o no escuchará el que hizo los oídos o no verá el que hizo los ojos hay palabras de Dios en esta noche en este lugar lo que es imposible para el hombre amigo es posible para Dios hablo con usted que está en la azotea hablo con usted que está al frente mío hablo con usted Lucita hablo con usted niña hablo con usted cada cual que me esté escuchando hoy es una noche de milagro Dios dice transformación para el soco pero no vendrá porque pongan un colegio grande gloria a Diosa la bendición vendrá cuando la gente diga le cierro la puerta lo que tenía y le abro la puerta al Dios del cielo si ese Dios cambia que me cambia a mí esta vigilia está comenzando a tomar sentido a las 2 y 15 de la mañana cuando Cristo se levanta la Biblia dice que se levantó se montó ¿están oyéndome? se montó en el borde de la yola y cuando se montó en el borde le dijo a los vientos cállense y enmudezcan vuelvo y repito cuando tú vences en el aire la tierra es fácil de dominar pero tenemos gente que quiere vencer la tierra antes de vencer el aire y por eso tú le haces el llamado y te dicen es que no estoy preparado es que nunca estarás preparado porque quien prepara es él cuando él te llama te dice ven a mí con todas tus cargas que yo te haré descansar no puede haber descanso para el hombre si Dios no le quita el yugo de la espalda entonces yo le decía a Higüey anoche el verdadero descanso Higüey no está en que tú camines de Sabana Grande de Boyar hasta aquí Higüey a pie porque si la Virgen fuera tan poderosa el verdugo que se le metió los otros días le rompió los trates le rompió todos los calderos ella le había dicho mire usted es el diablo y lo mata seco ahí pero él le llevó los calderos le llevó la cosa de bronce le llevó la cosa de plata y la Virgen se quedó tranquilita no estoy ofendiendo a la Virgen estoy diciendo que los yesos no se defienden los yesos no hablan los yesos no adoran hay que levante la mano y diga gloria a Dios hay poder en Jesús solamente Jesús puede deshacer las obras del diablo hay que levante la mano y diga si Dios lo dice yo lo creo si Dios lo dice wow dile que te queda cerca que es lo que tú quieres dile que te queda cerca mática que bicocho para que no te añugue ya termino ya termino cuántos minutos me quedan y le digo a los vientos cállense y enmudezcan pero algo me llamó la atención escúchame escúchame que estoy bendiciendo su vida cuando Cristo manda a callar los vientos dice que todo se cayó los discípulos impactan pero eso no fue lo que más le impactó fue que Cristo cayó a los vientos y volvió y se acotó cuando vuelve y se acuesta se arma un rebú en la yola y sabe que el rebú se armó bueno pues Santiago le dice a Pedro y le dice a Tomás y le dice a Felipe ven acá reunión extraordinaria ven acá ven para acá aquí hay que hablar qué fue lo que pasó aquí porque yo no sé mira como tengo los pelos le dice a Tomás estoy engrifado y qué bendito hombre este le dice a Pedro Santiago tú te criaste con él ustedes comían del mismo plato tu mamá es la mamá de él tú tienes que decirnos quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen los que comían con él los que cenaban con él los que andaban con él ahora están preguntando quién es él pues hay veces que tú andas con Dios y no lo conoces hay veces que tú hablas lengua tira patas pero cuando el mal tiempo llega tú te vas a buscar otra opción entonces lo que Dios permite que pase en tu vida no es para tu atraso sino para tu conocimiento para tu poder aprender algo tienes que practicarlo primero y hay gente que Dios le está permitiendo practicar situaciones para que cuando lleguen al escenario puedan dominarla pues no puede haber éxito en el ring si no hay un entrenamiento previo Dios previamente te va a entrenar porque Dios nunca tira un producto al mercado si antes no lo pasa por pruebas Dios necesita saber que si tú sirves si te rompes si era carabelita ¿por qué? porque cuando él te tira el mercado él tiene que estar seguro de que tú no te vas para ti tiene que estar seguro que el que te compró una vez te va a volver a comprar pues Dios no tira cosas falsas Dios lo que tira lo tira bueno lo tira terminado alguien tiene que alabar la gloria de Dios y hay gente aquí que el problema le está dando duro Dios te está diciendo no te estoy matando te estoy pasando por pruebas por situaciones para que tú entiendas que cuando salgas a la calle serás un producto listo y terminado listo para vender listo para producirla y el que te come una vez te comerá de nuevo alguien alabe la gloria de Dios alguien diga amén aquí por favor las mujeres que compran chancletas 60 pesos saben que no pueden reclamar las mujeres que compran chancleticas de 70 pesos saben que no pueden volver por ahí pero las que compran chancletas de empeiles de 1500 de 1200 si se le zafó un trinco papá y le dice también costó 1500 joder mire guarda mi cuarto me da otra están aquí todavía Dios te va a hacer un producto que tenga valor para que cuando hay que ganarme la gloria de Dios quería un grupito de gente más loco aquí a esta hora están aquí todavía y la Biblia dice que aunque el problema azotó aunque el mal tiempo sopló el propósito de Dios se cumplió aunque el mal tiempo esté soplando el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida y amasai 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 y amasai viene el cumplimiento esto para tu familia Dios hablar en las alturas no le crea el diablo el cuento de que fuiste llamado para el piso comienza a creer que lo que Dios dijo tiene cumplimiento hay gente que Dios lo eleva y lo levanta del piso están aquí todavía porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios lo que el hombre dice que no puede ser libre Jesús puede libertarlo amigo que está aquí hoy es noche de salvación y de liberación para mí ese vientre que estaba cerrado y que no ha visto resultados ese mal tiempo no te ha dejado ver la luz de Dios hoy Dios te dice te levanto del polvo la palabra dice en el libro de Lucas si mal no te acuerdo 13 días que había una mujer que estaba normal pero el día que menos lo esperaba se levantó y tenía una joroba en la espalda aquella mujer que siempre caminó normal aquel día cuando quiso mirar para arriba tenía su espalda torcida aunque quería enderezarse no podía y dice que un espíritu de enfermedad vino sobre su espalda por eso hay gente que van a sonografía se tiran mamografía y no ven nada y que los demonios no salen en placa los demonios no salen en estudio los demonios salen en el nombre de Jesús y hoy hay una liberación grande para mucha gente no cristianos sin cristianos hay gente que tienen que expulsar malicia por la boca hoy hay gente que tienen años caminando con Dios pero sienten atadura todavía hablan lengua pero los ojos se van detrás de las nalgas de las mujeres todavía hablan lengua y danza pero pueden durar un día sin masturbarse hablan lengua y danza tiran pata pero codician el dinero y Dios no puede trabajar en gente que estén atados porque si tú estás torcido no puedes enderezar a nadie la Biblia dice que 18 años pasó aquella mujer así y Dios le llamó que era hija de Abraham pero hay hijos de Abraham que están torcidos también ¿por qué? porque los que le caían a Pedra Jesús eran hijos de Abraham y Jesús le dijo pero si se llaman hijos de Abraham ¿por qué me tiran piedra? pues hay gente que son hijos de Abraham y le caen a Pedra a la gente que caen en la presencia y le dijo y estás torcido y Dios dice yo quiero enderezar tu espalda hoy quizá aquella mujer fue y la tericaron y volvió y se puso a doblar quizá le matieron en una olla de presión para ablandarla y siguió torcida quizá aquella mujer le metieron en una presa y su espalda siguió doblada esto no es como mecánica de hombres señores esto es atento al poder de Dios no puedes mecanizar las cosas espirituales hombre que he tratado de intentarlo con tus fuerzas y no has podido Dios te dice déjame hacerlo a mi manera déjame levantarte como quiero levantarte lo que es imposible para el hombre es posible para Dios alguien pudiera decir amén aquí por favor pero ese día la mujer torcida estaba en el templo porque aunque tenía tus problemas ella estaba en el templo hay gente aquí que vinieron a esta vigilia y que nunca habían pasado tanto tiempo en un culto y que aunque tienen sus situaciones están aquí en el culto y muchos se fueron pero ya están aquí no 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 no